¡Diversidad! ¡No la derecho! ¡No la derecho! ¡No la derecho! Más de 10.000 estudiantes y miembros de otras agremiaciones marcharon hoy en Popayán para exigir al Gobierno Nacional la no privatización de las universidades públicas. El CRIP también se sumó a esta marcha, que busca se mejoren los presupuestos para la educación superior. Nosotros como CRIP siempre hemos defendido la educación pública, la educación pública superior, y por lo tanto hoy, como colombianos y como caucanos, defendemos una vez más la universidad pública porque es para nuestros hijos, nuestros nietos, para el futuro. Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años y 9 meses a docente adscrita a la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca por ausentismo laboral y falsedad en documento público. La profesora pertenece al Centro Educativo El Recuerdo del Municipio del Tambo. En medio de un atraco muere jefe de seguridad de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Con dineros de regalías, Gobierno Municipal de Piendamó entregó obras de pavimentación en sector rural. 200 millones de pesos fue la inversión. Inicio en Popayán, primer encuentro nacional de hechos victimizantes contra la integridad física y psicológica. El primer festival del cuy sabor. Tendremos el rico cuy asado, helado de paila, el hornado, artesanías, carrera de cuyes y la reina del cuy. Todo horario en octubre al primer festival del cuy sabor. En el estadero Ríos Até, la mamá de las viejotecas. Y pida que yo lo pago.